Rafaela Inspirada en relatos y leyendas de pueblos mexicanos La historia de Rafaela se conoce a través de la última conversación que tienen dos seres en este mundo Judit le confiesa a su esposo Abel las razones por las que se encuentra enfermo y no recuerda gran parte de su vida Una novela del género thriller ambientada en lugares rurales con temas vigentes y pocos comunes como la herencia kármica, la lucha con la muerte y la reencarnación La época es actual pero a través del recurso del flashback conocemos el pasado de los personajes y los lazos que los unen Este es el libro, la novela que adquirí con mi amigo Abel Pérez de Fantastic Club de un autor originario aquí de Oaxaca La leeremos, está nuevecita, no la he abierto y te platicaré, estoy seguro que me llevé un buen momento de lectura Y nos vemos pronto, vamos a leer Rafaela Relatos, es un thriller y es un autor oaxaqueño La adquirí aquí en Sachila, dejaré el enlace porque el amigo Abel Pérez además de tener estos ejemplares Tiene interesantes obras literarias a la venta y que sirve de apoyo para su gran promoción cultural y su trabajo en la promoción de la cultura aquí en Sachila Nos vemos pronto, hasta luego